Hola a todos, hoy voy a hacer un breve vídeo acerca de matrículas. Me voy a centrar en las matrículas históricas, como esta o la de la Suzuki 750 GT. Esta sería la pequeña, tres cilindros, de 3,80 de cilindrada, dos tiempos, y serían la 3,80, 550 y 750. Esta intermedia, la de 550 centímetros cúbicos, tendría matrícula nacional de la época Gran Canaria y esta que vino de Italia se matriculó histórica y esta otra vino de Alemania e igualmente quedó matriculado como vehículo histórico. Entonces, bueno, todo esto de las matrículas va relacionado, que luego os voy a explicar un tema en el ordenador. Una moto, para que se matricule con histórico, las históricas se reconocen porque empiezan con una H y no hay que confundir con matrículas de Huesca ni de Huelva, porque luego las históricas acompañan tres letras finales. En este caso, BBF y estaría la BBC. Esta se matriculó antes por la C y esta posteriori con la F. Va según alfabeto. Y bueno, para que sepáis, una moto histórica se ha catalogado como tal porque está 100% original y reúne todas las características para conseguir el trámite de vehículo histórico y matricularse de esta manera. Seguramente hayáis visto, los que estéis más avanzados en el tema, por ejemplo, una Suzuki GT, partimos de esta moto, con intermitentes diferentes o escapes diferentes y que aún así tenga la catalogación de vehículo histórico. Bueno, en estos casos, con reformas más pequeñas, puede llegar a conseguirse justificando falta de recambio, etc. En este caso ya veis, velocímetro original, las piñas, hasta los retrovisores. Piden que esté estrictamente original, 100% de serie. Tanto en este caso como en este, lo están. Si os fijáis, todas tienen los mismos escapes. Serían dos por cada lado, aunque son motos tricilíndricas, recordad. Y bueno, lo que contaba, intermitentes o escapes lo pueden llegar a pasar, pero por ejemplo, si veis una moto histórica con un depósito diferente que no corresponde al modelo, ojo, lo mismo estáis comprando algo que está apañado y no pasará ninguna ITV. Luego tenemos también motos nacionales de época, históricas, y las hay rematriculadas, como en el caso de esta TRX, que tiene una matrícula rematriculada FPV. Estas motos también, sin problema, pueden modificarse. Las que no podrían tocarse, que sean matriculadas históricas, porque están 100% original y así tienen que quedar para ITV. Entonces, bueno, os voy a mostrar algo que me pasaron ayer y me hicieron la pregunta. Entonces, aprovecho y lo muestro. No voy a mostrar dónde está, aunque seguro que muchos reconocéis por el formato de la página. Tampoco voy a poner el nombre de la persona ni el teléfono, ya que no la he contactado. Y bueno, por respeto, me voy a centrar únicamente en las fotos. Es una CB de 79, homologada e histórica. Aquí ya empieza a chocar, porque una cosa puede ser homologada sobre un vehículo nacional, como la matrícula Gran Canaria, o sobre la TRX, matrícula FPV. No me acuerdo cómo era. Histórica, como os contaba, tiene que estar 100% original. Y aquí se ve que está modificada, bueno, horquillas, depósito, basculante también parece más grueso, tenía que confirmarlo, vaciado bajo asiento. Bueno, tiene infinidad de reformas. Esto es un proyecto Cafe Racer en toda regla. Entonces, que sea histórica, la verdad que me están saltando las alarmas. Y bueno, luego el precio también pedía un precio considerable. Entonces, antes que nada, si a alguno le interesa esta moto, la encuentra y quiere comprarla, por favor que verifique. Es una moto histórica y si verdad está homologada siendo histórica, esto es una cosa única. Entonces, bueno, como veis tiene un depósito cambiado, unas horquillas, subchasis artesanal, recolocación de batería, filtros cónicos de potencia. Esto es muy complicado de homologar. Entonces, bueno, que sepáis que si veis una moto histórica con reformas y dice que está homologada, yo no me fiaría. Para que una moto pueda homologarse, tiene que tener matrículas nacionales, como por ejemplo esta de Madrid, esa de Valencia, una rematriculada, BCH, Reuta, Madrid, GLK. Nosotros siempre las compramos nacionales, Alicante, Islas Baleares, ahí tenemos otra. La JAPA Auto, esa tiene matrícula Palma de Mallorca, ahí se ve. Entonces, si veis alguna como la que tenemos ahí, la Suzuki GT 380 o la 750 y tiene reformas, seguramente al 99,9% no pasaréis la ITV y os buscaréis problemas. Entonces, bueno, siempre si tenéis idea de modificar una moto, coger una moto base que tenga documentación nacional o rematriculada, que vino del extranjero y pudo rematricularse. En este caso, tenemos una CB1000R con matrícula francesa. No hay manera de que quede matriculada, ni mucho menos nacional, porque no lo es, y tampoco conseguiremos una rematriculación. La única forma será una matrícula histórica, como las dos Suzuki's, y una vez esté con la matrícula histórica, esta moto tiene que quedar tal cual se ve. No se puede modificar ni un retrovisor, quiero decir, nada. Entonces, bueno, avisaros de esto, que es un tema importante, y nada, espero que os haya resultado interesante. Venga, un saludo. Venga, un saludo.